Hago todo lo posible para conseguir las mejores ofertas es una constante del trabajo y a menudo significa extremos de incomodidad cuando un comerciante de antigüedades toma un puesto en una feria de antigüedades lo llamamos se permanecer en la feria estuve de pie en Neuart durante 13 años tienes que estar allí al amanecer no sólo para instalar tu puesto sino también para controlar lo que venden tus distribuidores favoritos para que puedas elegir lo que quieras antes de que se abran las puertas e idealmente antes de que hayan desempacado sus furgonetas ahora después de haber pasado el tenido tres tiendas luego del éxito de maestros de la restauración puedo decir con certeza que no ha sido fácil el camino y haber estado todos los meses durante 13 años durmiendo en la parte trasera de mi vieja y maltrecha camioneta completamente vestido en un saco de dormir y con mi gorra ejército ruso bien calada en la cabeza sólo me detuve cuando a los 36 años me desperté una mañana y descubrí que una gotera del techo se había congelado en mi cabeza como una gota de hielo sólido durante esos años gané un dinero decente pero el comercio siempre tuvo sus pérdidas y ganancias podías tener una buena elección en una feria de antigüedades pero podías equivocarte en tu compra pero incluso cuando ganaba un buen dinero me encontraba durmiendo en mi auto y manejando cientos de millas a la semana he aquí algunos consejos si te gustan las antigüedades consejo 1 todo el mundo debería ser un ganador asegúrese de que el comerciante de antigüedades también pueda irse con una ganancia y no intente regatearlos idealmente debe tratar de construir una relación a largo plazo para que pueda volver una y otra vez consejo 2 evite las falsificaciones cuando compre asegúrese de que el distribuidor escriba la descripción completa incluida la procedencia del artículo con cualquier fecha conocida de esa manera sabrá exactamente lo que está comprando y si es auténtico además puede irse con un alto grado de confianza sobre lo que ha comprado consejo 3 compre juegos completos asegúrese de comprar artículos completos evite comprar parte de un conjunto pensando que puede comprar otra parte o pieza en otro momento en otro lugar no hay garantía de que completes el conjunto las piezas antiguas son muy difíciles de encontrar consejo 4 conozca su distribuidor de salvamento si su presupuesto es limitado a menudo podrá comprar acciones no restauradas a bajo precio si está al tanto y puede actuar rápido muchos distribuidores tienen una rápida rotación de existencias llámalos de vez en cuando para ver que tienen esté preparado para comprarlo allí mismo y tomarlo tal como está puede realizar la restauración por su cuenta consejo 5 coge un coche grande o 4x4 siempre que vaya un depósito de chatarra o una tienda de antigüedades asegúrese de llegar con el transporte adecuado para llevarse cualquier posible ganga también es una buena idea llevar a un amigo contigo en caso de que encuentres un artículo voluminoso que quieras comprar de inmediato si puede evitar un costo de envío obtendrá el mejor precio si bien no todas nuestras aventuras valieron la pena los desastres nunca nos disuadieron